No, no me subas, no me gusta... Dale, bueno, estamos acá en la peña de Sabino, en la previa, vamos a ensayar un poquito con Fer, compañero con la guitarra, y a ver lo que sale. Por la gesta de Malvinas, chacarera de la cantata malvinera 2 de abril del Juglar. ¡Eso! ¡Viva la patria argentina y que vivan las Malvinas! ¡Chacarera! Adentro, desde el sur del continente, una plegaria les traigo, para las hermosas islas, territorio que han robado. Desde el sur del continente, una plegaria les traigo. Volveremos a Malvinas, a Malvinas volveremos, de la mano de los pueblos de la América Latina. Volveremos a Malvinas, a Malvinas volveremos. ¡Eso! ¡Eso, compañero! Desde el fondo de la historia, esta chacarera traigo, para las islas Malvinas, territorio tan amado. Desde el fondo de la historia, esta chacarera traigo. Bueno, por Malvinas, por Malvinas, Argentina, y nuestra soberanía, de la hermosa patria mía. Un abrazo, un abrazo peronista, con los héroes de Malvinas, y aquella llama encendida. Segunda. Segunda. Y la chacarera canto, recordando a Dardo Cabo, su amor revolucionario. Desde todo el peronismo, una chacarera canto. Por la gesta de Malvinas, después de cuarenta años, con amor les doy mi abrazo, y con mucho orgullo patrio. Por la gesta de Malvinas, tan solo a cuarenta años. Para honrar a nuestros héroes, respetemos su legado, y gritemos hermanado, ¡Viva la patria, carajo! Para honrar a nuestros héroes, continuemos su legado. Por Malvinas, por Malvinas, Argentina, y nuestra soberanía, de la hermosa tierra mía. Un abrazo, un abrazo en este día, y en el resto de mi vida, por los héroes de Malvinas. Un abrazo, un abrazo, un abrazo en este día, y en el resto de mi vida, por los héroes de Malvinas. A medida que la vaya entendiendo, va a salir.